Antes de empezar y hace un par de semanas escribí un documento que dice cinco herramientas o armas para un quebrantamiento sexual y todavía existen algunas copias atrás que van a estar ahí en el mesón a la salida, si lo quieres para ti o para el amigo que tanto lo necesita ese fue un chiste y Ali la semana pasada promovió un libro que recomiendo a ojos cerrados se llama Revolución Moral Revolución Moral está escrito por Chris Voliton y su hijo Jason Voliton vale su peso en oro este es uno de los mejores libros que he leído sobre lo que es el valor de moralidad sabemos que hoy día en el Congreso en Chile tanto como otros lugares la legislación está o constitución está cambiando a lo que es el bien común la ley favoreciendo el bien común de todos a lo que es los derechos de todos es un tremendo cambio porque significa que cualquier persona que quiere expresar su moralidad o falta de moralidad a la manera que él quiere la ley lo proteja porque tiene sus derechos está cada vez más invadiendo la cultura y es por esto repito lo que estamos hablando sobre sexualidad tiene que ver con formar y reforzar en nosotros lo que dice la Biblia versus lo que nos dice la cultura amén así que esta mañana creo que vamos a cerrar el ciclo falta mucho para hablar y esta semana yo creo que desde miércoles en adelante va a aparecer por la página web un documento que escribí pero con ayuda de los pastores el año pasado empezamos a atajar esto sobre la respuesta cristiana frente a la homosexualidad la respuesta cristiana frente a la homosexualidad porque hoy día no voy a tener tiempo para entrar en todo lo que involucra esto uno porque es como el tema hoy día y por ende porque es el tema hay muchos argumentos culturales a favor y por esto este tema merece también tiempo para expresar que es lo que dice Dios frente a esto que no es solamente un no explicado sino explicar bien las razones y respuestas de lo que dice Dios amén ok y estoy cobrando mil pesos por cada no ok bien hoy día quiero hacer algo un poco distinto al inicio porque voy a hablar sobre pureza retomando lo que dijo Alejandro la semana pasada que fue espectacular aunque no estuve estuve escuchando la enseñanza anoche hasta muy tarde y gracias Ali porque es un tema difícil hablar es casi como el padre que habla a su hijo o hija por primera vez sobre sexo es como que como agarrarlo ya así que muchas gracias Ali y hoy día quiero usando a una historia que está en el libro de revolución moral por Chris Bulletin ojalá que podría yo tomar crédito por esto pero no es así pero me encantaría contarles la historia que él cuenta ¿listo? ¿quieren escucharlo? si no igual lo voy a contar así que no tiene opción pero se trata de un joven que llamaremos Juanito o Juan que tenía como 14 años 13, 14 años y está recién entrando en educación secundaria su primer día de clase etc y va nervioso como todos no sé si se pueden recordar de su primer día de clases en educación secundaria pero en camino porque está caminando por una calle que se llama Destino a mí me gusta esto y en camino al colegio por la visión periférica como que ahí le llama la atención una vitrina y ve algo como brillando en esta vitrina pero no lo ve acá porque está apurado para llegar a clases termina su clase y a la salida pasa por la vitrina y de nuevo ve algo brilloso que le llama la atención y por lo tanto se detiene y mira y observa que es una joyería y en la vitrina lo que le llama la atención es que como brillo es un anillo con diamante está como captivado por este anillo y queda mirando fijadamente y de repente como es transportado por una visión de ver una chica con vestido azul pelo largo y negro ojos verdes y un cuerpo no se lo puedo contar en este momento pero es como la mujer de sus sueños wow y queda ahí como captivado hasta que finalmente por la hora se va y ya todos sus días pasando por la vitrina en camino al colegio como que no puede quitar su vista del anillo pasan varias semanas y de repente cobra coraje de entrar y el dueño de la joyería es un viejo de como 40 años y el niño entra niño el joven entra super nervioso como y de repente el dueño le mira y dice que quieres muchacho y dice es que me gustaría es que he venido es que me llama la atención el anillo que está allá y el dueño dice pero cual anillo como medio molesto y el joven va y apunta su dedo al anillo y el dueño dice pero es un anillo de boda de matrimonio para que quieres esto y el niño dice solo quiero mirar si es posible podría y finalmente el dueño se lo presenta pero dice no lo puede tocar solo mirar nomás y el niño el joven dice la mirada y de nuevo es transportado en la visión y ve la mujer de sus sueños vestido azul pelo largo negro ojos verdes y un cuerpo y está como de repente en esta visión él ve esta mujer extender su mano hacia él y está tan emocionado que alcanza hacia ella pero sin darse cuenta está tocando el dueño de la tienda y lo abraza y el hombre dice pero que está haciendo que está haciendo y el joven sale corriendo dice ay que tonto que idiota ay que vergonzoso y le da tanta plancha que pasan varias semanas que ni siquiera quiere sacarse de la tienda pero no puede quitar su vista de la vitrina así que en tanto observar de repente se da cuenta que los viernes el dueño no está hay otra persona que es una mujer y planificadamente espera el viernes y entra de nuevo a la tienda y la mujer no le trata como un niño sino dice señor en que te puedo ayudar y como que despierta él diciendo claro soy un señor un cliente que quiere pagar y él dice bueno la verdad es que me interesa un anillo en la vitrina me podría alcanzarlo y la mujer dice cuál y él apunta al anillo de su sueño y ella lo saca y él dice pero es un anillo de boda de compromiso y sin preguntarle simplemente él dice tiene que ser una mujer muy especial para este tipo de anillo hace cuánto lo conoces y él dice la verdad no la conozco todavía y él dice pero sería posible no solo verlo sino tocarlo y la mujer ve si el dueño está no está entonces ella dice pero un segundo no más se lo saca de la caja y el joven pone el anillo en su mano y de nuevo transportado ve la mujer de su sueño vestido azul cabello negro ojos verdes y un cuerpo pero esta vez en el sueño o esta visión él ve esa mujer alcanzando hacia él como que su mirada es decir tal como tú me has esperado tantos años 15 años mucho tiempo ella dice como su mirada también te estoy esperando a ti wow así que el niño cobre valor dice ¿cuánto vale el anillo? y la mujer vendedora dice bueno tiene un precio de 10 mil dólares y el niño sabe que no tiene esta plata pero saque igual su billetera como que se va a pagar y dice y no se olvida por favor agregar los impuestos y con los impuestos sale como 10 mil 785 dólares y él revisa su billetera y dice bueno estoy un poco corto pero vuelvo y sale corriendo y llega a su casa con la noticia a sus padres que quiere trabajar los padres no pueden creerlo porque ni siquiera él puede sacar la basura pero ya está decidido y fue y buscó un trabajo en una de las cuestiones que lava los autos y ahí está trabajando va a las clases de la mañana haces tus tareas después de las clases de ahí va al trabajo y trabaja 7 tardes de la semana hasta que después de unos 2 o 3 semanas había acumulado como 400 dólares y con eso va a la tienda el viernes no otro día y se encuentra con la señora la vendedora y dice sáqueme el anillo por favor la quiero comprar lo quiero comprar y la mujer está súper incómoda y pone hay 400 dólares con esto quiero hacer el primer pago y la mujer como la tiene mucha compasión y él dice y yo ofrezco todas las semanas pagar 100 dólares hasta que se paga y la mujer finalmente dice pero si falta una semana tienes que devolver al anillo el anillo al dueño trato hecho trato hecho así que pasan los meses y los años está faltando una semana antes de la graduación de cuarto medio y paga su última cuota y el anillo queda para él y cuando recibe el anillo va a la casa y de repente encuentra su padre y madre esperando afuera con una carta en la mano y están perplejos están angustiados la carta era para él pero se lo abrieron y era de el gobierno de los Estados Unidos y la carta decía ha sido seleccionado para servicio militar este fue en el tiempo de la guerra con Vietnam y tienes que presentarte el joven como que casi se demayó los padres están desechos pero no hay como resucitar de esto así que en tres semanas está en camino al entrenamiento básico en el regimiento y como todos los hombres que han pasado por esto es un trato duro correr hasta vomitar hacer de todo ejercicio todo el mundo gritando el sargiente una mañana entra en el dormitorio o sea el lugar del dormitorio de los soldados y vuelca todas las ropas lo desparrama sobre el piso y dice este lugar es un asco por favor soldados no por favor recogen sus cosas y el Juanito había escondido el anillo de compromiso en un casertín porque se lo llevó con él al ejército y el sargiente pesca el casertín de quien es esto es asqueroso tiene que lavarlo y ahora desde hoy te doy una tarea de estar trabajando en la lavandería todo el mes así que en todo esto él acoge de nuevo el anillo como esconderlo y como llevarlo conmigo así que en su casco hizo una insertación y con huincha lo pega allá para nunca más perder vista del anillo poco tiempo después ¿te gusta la historia? yo también poco tiempo después va a la guerra llega a Vietnam y en una de las muchas batallas el sargento que les entrenó ahora les entregó a otro oficial y el oficial dice hombres estamos rodeados la única forma de salir de aquí es cruzar este campo abierto de 200 metros tienen que correr como loco y detrás hay un muro ahí podemos protegernos así que vamos 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 y salen corriendo y falta como 50 metros de llegar al muro y de repente el casco de Juanito cae al suelo pero se mete detrás del muro pero detrás del muro dice mi casco mi casco mi casco tengo que buscarlo y el oficial dice pero ¿cómo se le ocurre? pero antes que pudieran detenerlo sale corriendo busca su casco bajo de fuego los hombres están protegiéndolo casi me cansa y llega faltando 10 metros a cruzar el muro y bam bam le dieron en las piernas ¿le cuento el resto de la historia? para la próxima semana no no hay está tan herido que llega en un helicóptero y lo lleva en un hospital en camino al hospital solo agarra su esperanza de repente tiene este sueño de la mujer de sus sueños ¿te he contado cómo es ella? vestido azul pero ahora está de blanca y pelo largo negro ojos verdes y cuerpo no lo puedo decir y de repente en este sueño escucho una voz de ella que dice todo va a estar bien tranquilo y ahí se desmaya Juanito en camino al hospital entre tres días está luchando entre vida y muerte y finalmente despierta en el hospital y su primer impulso fue gritar ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? y mi casco mi casco y de repente detrás de ella escucho una voz de una mujer que dice todo va a estar bien y le da su casco y aparece delante de ella y adivina ¿qué? pelo largo negro ojos azules ya están cachando no vamos a cambiar la mujer ya y el cuerpo uff increíble y se da cuenta que es ella y ella le dice tengo que avisar al médico que ya está consciente entonces ella va corriendo por la puerta y antes que ella sale de la puerta y le grita ¿te caserías conmigo? y ella dijo está bajo defecto de muchas drogas y viene el médico examina y el médico de repente dice ah veo que tú has conocido a María María se llama María y el médico le habla de toda su recuperación y no escucha nada y por las próximas ocho semanas ocho semanas ella es la enfermera que le atiende y cuando está mejor salen al atardecer para ver puesto de sol y conversar y conversar y conversar es cada vez más conectados ellos y un día lunes el médico dice te vamos a mandar de vuelta a tu casa porque ya estás de alto el viernes es el día el jueves llega María y Juan están conversando y de repente María le mira a Juan y le dice la respuesta es sí y él dice ¿de qué? volado tú me propusiste matrimonio desde el primer día que te vi y ahora mi respuesta es sí wow vuelvan a los Estados Unidos juntos ella es de una familia de muchos recursos tiene una boda impresionante y Juan para no mostrar el anillo compra un anillo mucho más barato para el día de la boda pero guarda el anillo de su sueño en su bolsillo se casan llegan a la luna de miel está nervioso especialmente Juan y María se mete en el baño preparándose para tú sabes qué ya y Juan está nervioso y saca el anillo que tanto le costó y le dice a María que está en el baño apúrate tengo algo especial para ti y ella dice te tengo algo especial también y finalmente él sale ella sale y le muestra el anillo ella dice póntelo y calzó perfectamente porque así es la historia y lo mira y lo mira qué bello qué hermoso y ella piensa eso no más con todo lo que me costó y ella dice súper lindo Juan muchas gracias y pasa la noche y en la mañana siguiente amanece y ella dice vamos a la playa el último de salir pierde y van corriendo y Juan le grita saque del anillo saque del anillo y dice no, no, no no se preocupe vamos y van corriendo y se meten en el mar están jugando con las olas y otras cosas ya y en el mar de repente se le cae el anillo a la esposa y cuando se descubre que se había caído el anillo ella le mira con esta mirada como ah y dice cuánto lo siento Juan cuánto lo siento y él es como que todavía ella no entiende el sacrificio de este anillo de haber cruzado el campo de batalla y presentado el anillo en la noche de boda y ella dice pero Juan mis padres tienen mucha plata podemos comprar otro es que lo que ella no entendía es que el valor del anillo no estaba en el oro ni en los diamantes sino en el sacrificio que le costó Juan y ella dijo de veras Juan tú tenías toda razón lo siento mucho es primera y única vez que Juan va a escuchar tú tienes razón es un comentario extra lo que quiero contar de esta historia es al final están buscando buscando y ver la expresión y todo lo que pasó con Juan ella se dio cuenta realmente de su valor del anillo y de repente vieron algo brilloso en la arena y recuperaron el anillo ¿qué quiere decir esta historia? primero la pureza la virginidad es como este anillo ella siendo de una familia rica vio el valor del oro y el diamante y dijo no se preocupe podemos comprar otro pero solo Juan entendió el valor del sacrificio cualquier persona puede comprar un regalo caro pero solo la persona quien tiene sacrificio entrega un regalo de valor hoy en nuestra cultura donde todo es como gratificación instantánea es como que no se preocupe puede haber otro pero solo la persona que sabe y entiende el valor el valor de la pureza es capaz de llevarlo desde el campo de la batalla donde todos quieren robar la virginidad y llevarlo a la cama de la luna de miel como el trofeo más importante que uno puede dejar entre más feroz la batalla más increíble la victoria hoy en día como dije la cultura dice que importa todo el mundo lo hace y la gratificación instantánea es el premio pero es porque nadie sabe esperar para lo que es de valor yo dije esta mañana quizás una analogía no hay que ver pero a los 10 años mi padre empezó a sacarme con él a cazar conejos y otras cosas y yo le admiraba y lo único que quería yo era poder disparar su escopeta así que me enseñó a disparar pero me dijo tú no tendrás tu propia escopeta hasta que tú tengas la plata y tienes que ganar la plata así que desde chico 11 12 años empecé a vender diarios en el pueblo no eran tantas personas así que mi sueldo era una miseria pero semana tras semana mi meta era esto 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 llegó el día de 15 años cuando por fin tuve plata para comprar mi primera escopeta y a pesar que no lo he usado en más de 20 años y queda colgado en la casa de mi padre no lo vendo a nadie lo voy a llevar al cementerio conmigo ¿por qué? porque tuve que esperar y más que un valor monetario tiene un valor de sacrificio para mí ¿qué hacemos? frente a la cultura que dice si tiene ganas hágalo y esto quiero tomar últimos momentos para hablar sobre impulsos sexuales deseos sexuales cuando Dios nos diseño nos diseño con deseos sexuales y es un tremendo error que la iglesia trata de que la persona niega esta realidad en sí un joven de 13 14 años que quizás uno de un mil jóvenes con valor se acerca a un líder de la iglesia a un pastor y con mucha timidez y mucha vergüenza y después de mucho rodeo en la conversación finalmente dice ¿sabe? el problema que tengo que tengo deseos sexuales y la típica respuesta de la iglesia es está mal en algunas iglesias parece que tiene un bicho un demonio así que vamos a orar y el pastor ora en lenguas echa fuera todo lo que se le ocurre ya y después pregunta joven ahora ¿cómo estás? no estoy igual es un enemigo muy fuerte así que te recomiendo que ayunas y que cada mañana tomes una ducha fría esto te va a ayudar ya y el pobre toma tantas duchas frías que sale arrugado así como está como tratando de que esta desaparezca y la verdad es que si tú tienes impulsos sexuales o deseos sexuales eres normal si no lo tuvieras serías un cactus la Biblia dice en Gálatas 5 cuando habla del fruto de la carne el fruto del espíritu dice si lo puedo decir bien esta vez no os satisfacéis los deseos de la carne no dice no tengáis deseos sino no os satisfagáis los deseos del corazón tengo una buena maestra Gloria así que no es cuestión de negarlo y si lo tienes eres normal y problema no es si tiene o no tiene es que haces con lo que tienes y por eso salen tan acomplejados jóvenes y también quizás adultos en una conferencia de adoración estoy adorando y de repente pasa una chica hermosa y tengo ganas de hacer algo con ella y ahí oh Señor como es posible Dios en un momento tan santo oh Dios estoy mal estoy fallado estoy implicado eso lo dice adentro por afuera estás cantando pensando aquel que está al lado mío es un santo mire como está alabando a Dios aquel que está al lado está viendo la misma chica así que no es si tengáis o no si es que es lo que hagas con estos y de esto quiero hablar un problema mayormente y lo siguiente y quiero clarificar esto la tentación no es lo que define lo que soy no escucharon esto la tentación no define quien soy hace muchos años atrás un amigo en los Estados Unidos un pastor que su familia y sus padres tenían mucha mucha plata se casó y como a los 50 años murió de cáncer y yo era muy amigo de él y su familia y de repente mi madre me llama y me dice me llegaron seis cajas pero cajas cajas grandes de ropas y la viuda dijo yo sé que Roberto hubiera querido que tuviera sus ropas y muchos eran como 20 trajes para empezar y muchos todavía nuevo nuevo envuelto en papel con etiqueta y todo esto y lo miré y dije Dios mío así que en la casa empecé a probar los trajes y en un bolsillo de un traje encontré un sobre blanco abrí el sobre y había 20 billetes de 100 dólares cada uno 2 mil dólares para los que les gustan la matemática y la persona que estaba y la persona que estaba al lado mío viendo como me quedaba el traje me dijo como Dios te ha bendecido mira dos mil dólares pero a mí dije no no puede ser porque eso es lo que quiero decir la tentación no es lo que te refiere sino el valor que has abrazado de este cabro chico mi padre siempre me inculcó no solo por palabras sino modelo sobre la integridad la honestidad así que frente a la tentación no tuve que vacilar como si tú no tienes valores formados frente a una tentación te cae al tiro pero con un valor sobre una verdad en la vida miré sobre y dije no 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 y tomé el auto un par de días más tarde y llevé sobre la viuda cinco horas de mi casa llegué a la casa de ella y claro dos mil dólares es alta plata pero dije sabes quiero decirte algo estoy súper agradecido por todas las ropas pero encontré esto de tu marido en un bocillo del traje y él lo tomó sorprendido lo puso contra su pecho y en mí yo tenía cara de como y cerró sus ojos como escuchando algo de Dios y dijo no Roberto hubiera querido que te quedaras con esto y me lo pasó y dije yes traté de poner cara de humilde como ay no sé no merezco esto si tú no tienes valores formados en tu vida frente a la tentación eres como una ola en el viento pero déjame decir esto una vez más la tentación no defiende Kennedy el hecho que estuve tentado a tomar la plata no me define como ladrón y quiero decir esto con mucha mucha convicción tampoco la tentación sexual te refiene en cuanto a tu identidad Jesús fue tentado en todo incluyendo lo sexual pero no picó y lo que más me revienta hoy día sobre homosexualidad y lesbianismo es la cultura dice si tienes atracción al sexo mismo eres 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 y no hay nada más lejos de la verdad no es la tentación no es la atracción que te defiende son valores y es la verdad la verdad que te define define uff así que una cosa que quiero decir para empezar tienes que tener muy claro especialmente en el tema de pureza tener tu definición de quien eres y que quieres llevar a la cama en el día cuando encuentres la mujer o el hombre de tus sueños porque si este no está definido frente a cualquier tentación cae valores valores y quiero leer un par de cosas sobre homosexualismo y repito en el documento que escribimos va a aparecer mucho más completo esto uno de los problemas de homosexualidad se llama confusión de identidad y el diablo es experto en decirnos una media verdad por ejemplo y según la cultura la cultura dicta de lo que es hombría si eres bueno para la pelota y las chicas andan así detrás eres hombre pero si te gustan las flores eres raro algo no está bien en ti eres diferente y esa es la media verdad porque la verdad es que todos tenemos gustos distintos no todos son buenos para el fútbol no todas traen la mujer siendo guatón como yo esta no es la definición de hombría la cultura dicta de lo que es ser un hombre como la mujer o sea esto mañana en la primera reunión nadie va a recordarse de esto salvo personas de mi edad pero en la década de los 60 la mujer sexy se llamaba Marilyn Monroe sexy porque tenía bustos increíbles y esto como para ser mujer tiene que tener pecho grande después entramos en la década de los 70 esto si me acuerdo muy bien y había un modelo una modelo de Inglaterra que se llama Twiggy y ella tenía pechos planos pero usaba minifalda y esto era sexy oh esta si es una mujer es increíble como la cultura dicta de lo que es una mujer en los 70 que tenía bustos grandes como Marilyn ahora están descartados como no es mujer como Twiggy y lo más insólito es cuando tú llevas una mujer a una película que tiene escenas pornográficas la mujer está viendo lo que hace una mujer en la cama que le pagan hacer a gritar y a respirar en su orgasmo y todo esto lo que se olvidan los hombres es que están pagando a esta mujer para hacer esta actuación y cuando lo hace bien tiene que tomar de la esta vez comer salsa esta vez más caliente por favor y pobre hombre tiene su mente es una mujer y su esposa o su polola que está y por qué no hago esto y se condenan y empieza es que a lo mejor soy diferente soy medio rara porque la cultura dicta lo que es ser hombre o lo que es ser mujer y lo más trágico es Gloria yo estamos escuchando esta noche de un evangelista que se llama Todd White y dijo lo siguiente Dios no hizo la mujer para satisfacer las necesidades sexuales del hombre y hemos hablado de lo que significa realmente el amar que es intrigarte tú por el otro que quiero decir con todo esto para terminar esta parte la confusión sexual tiene que ver con lo que dice la cultura y es una mentira si hay un hombre aquí que tiene atracción hacia los hombres que esto no te define lo que te define es la verdad sobre cual está edificado tu iglesia tu vida que se llama valores y voy a hablar de esto en un segundo si hay un hombre o una mujer que dude hoy de tu sexualidad y no es un tema como 70% de los jóvenes chilenos de 12 a 17 años 70% duden de su sexualidad en Chile y después de la primera reunión una mujer me sacó me dijo mi hija que tiene 10 años tiene una compañía de recursos que dice que es lesbiana 10 años y en esto yo digo rotundamente el problema no es con la niña el problema con los padres que no saben formar valores y dicen quiero decir esto tengo que decir nuestra legislación en Chile está a punto de aprobar una constitución que en vez del antiguo sistema de leyes que da favor al bien común de los demás protegiendo el bien común de los demás ahora cambia a lo que es dar derechos derechos a ser diferente en el futuro cualquier persona que quiere caminar en el parque desnudo nadie podrá hacer nada con él porque es su derecho entonces lo que nos forma son valores que lo que no se me fue la media verdad que soy diferente si a esto como saber si un hombre es un hombre y una mujer es una mujer como definir esto te doy un consejo mira hacia abajo el equipaje que Dios te dio es lo que te define y los científicos psicólogos y médicos están intentando con todo para demostrar que homosexualidad es un problema de genes como que la persona nació así y por esto quiero decir una cosa frente a esto si médicamente y en estudios de ADN parece que están comprobando que personas que tienen problemas con alcoholismo recibieron algo en sus genes y tienen la tendencia hacia drogadicción o alcoholismo algo que fue traspasado en sus genes aunque digo que no ha sido comprobado en cuanto a homosexualismo pero llevamos esto un poco más lejos aun si naciera con problemas en tu genes como alcohólico la cultura igual condena su comportamiento y lamentablemente no es igual con la persona que dice que nací así y por esto soy gay la solución que da la cultura es a la persona que siente una atracción y decir tú eres un gay esa es tu identidad por qué lo vas a reprimir por qué vas a quedarte en el closet por qué lo vas a negar hay que aceptarlo y no solo pedimos que tú aceptes esto ahora queremos hacer leyes para que la sociedad acepte esto porque si no lo acepta te va a reprimir más y se llama discriminación este va a ser terrible para ti así que hay que aceptarlo y no solo en los colegios de la universidad o en la cultura en general sino que la iglesia también tiene que aceptarlo sino es una discriminación el problema está en la identidad no en los genes y hay muchas otras cosas que son como productos de homosexualismo como abuso como rechazo odio hacia un padre una mamá muchas cosas es impresionante los que llevan a cabo su homosexualidad hacia una relación sexual o lesbianismo lo más insólito es que la vasta mayoría no lo hacen por amor sino una expresión de su odio y su rechazo así que como luchar si tienes una atracción al sexo mismo no abrace la mentira que eres fallado la tentación y atracción no te define que es lo que te define lo que dice Dios y cuando removemos Dios de todas las leyes y todo moral hay permisismo donde todo vale yo quiero terminar segunda y última vez que voy a decir esto en Colosenses quiero hablar un segundo más de lo que es tu verdad de lo que es tu identidad el valor el valor esta mañana estaba leyéndolo junto Gloria y como cada vez que leo Colosenses ese es como el libro para Roger cada vez que lo leo es como encender la mecha de un cohete es como que porque más de hablar de un comportamiento los primeros tres capítulos establece mi identidad quien soy no los ojos de la cultura sino los ojos de Dios estamos gracias por su apoyo ya una primera cosa y voy a ser súper rápido aquí lo que dice Colosenses empieza a decir saludos a los santos yo soy un santo no porque vivo una vida intachable sino porque lo que hizo Jesús en la cruz para mí así es como Dios me ve y entre más que acepto y creo esto más que va forjando mi manera de ser también aleluya buena predicación Roger y versículo 12 dando gracias por la alegría con alegría al Padre el que nos facultó o que nos calificó wow para participar en la herencia de los santos y en el reino de luz y luego versículo 13 nos liberó del dominio del pecado no con que tengo que tolerarlo es que tengo esta tentación entonces siempre voy a estar marcado por esto no él me liberó tú puedes ser un cristiano y convivir puedes ser cristiano y jugar con el sexo y tantas otras cosas como tú quieres pero no puedes ser un discípulo porque un discípulo sigue de cerca de Jesús estando cerca de Jesús me convence de pecado pero no para condenar sino para liberar y además me da poder para ser libre nos liberó del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado hijo en quien tenemos redención y perdón de pecados aleluya y versículo 21 de capítulo 1 en otro tiempo ustedes por su mente por ahí dije en la primera semana la tentación y toda la pornografía entra en los ojos por los hombres por los ojos dije la vez entonces la tentación viene por los ojos por las mujeres por el toque y por eso hombres tengan cuidado como toques la mujer y mujeres tengan cuidado de como juegas con los hombres tocando sobando la espalda y después tú sales no sé por qué los hombres me persiguen tanto una vez dijo Pablo que vivimos según esta mentalidad y esta mentalidad dictaba nuestras acciones nuestra forma de ser pero en versículo 1 dice y estaban alejados de Dios y eran sus enemigos pero ahora en Cristo al fin de presentarse los santos intichables irreplensibles delante de Él Él nos ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante de su muerte que valora que valora lo que es sacrificio sabiendo que esto tiene el mayor valor de llevar lo que tengo hasta la cama de matrimonio como un trofeo como lo mejor que puedo dar que ha ha pasado ven David si uno ha caído porque aquí estoy hablando la mayoría de jóvenes probablemente que ya han caído la respuesta es esto no tu identidad está en lo que hiciste marcaste como ya segunda clase como perdiste la bendición que ya ojalá que nadie lo sepa algunos incluso están dispuestos a llevar el secreto hasta la tumba quiero decir hoy día y yo como David me encantaría bailar sobre el versículo según el de Corintios 5 17 de modo si alguno está en Cristo no en su pasado de modo si alguno está en Cristo gracias por el apoyo del amén nueva criatura es las cosas viejas ya pasaron y aquí son todas hechas nuevas el momento que recibí a Jesús recibí una transfusión de sangre mi ADN como pecador en el pasado ya se ha cambiado a la naturaleza divina soy hijo y mi pasado ya no me persiga más Dios me ha liberado y quiero hacer una oración hoy día y quiero orar por todos aquellos que piensan que han perdido esperanza después de esta oración no es licencia seguir en lo que has hecho es una advertencia pero es con una decisión hoy día yo llevo mi quebranto o si hay un joven puro gloria a Dios que hoy día delante de Dios de nuevo Dios yo me comprometo a llevar esto del campo de la batalla a la cama con la mujer de mis sueños como un trofeo para presentar pónganse de pie quiero orar yo no voy a hacer ninguna invitación porque es algo mucho más privado y mujeres por favor si tuviera tiempo me encantaría hablar de varias cosas y lo digo rapidito dos cosas mujeres si no está en venta no lo ofrezca a los hombres y te incluye tu forma de vestir si no está en venta no van no vaya mostrándolo en vitrina y hombres cuando tú sales con una chica varones acuérdate tienes que devolver la chica a su casa mejor de como la encontraste porque no está saliendo con una chica está saliendo con una hija de rey respétala guarde su virginidad de ella protégala porque es una hija de rey no para ser abusada por ti sino admirada y respetada cierran los ojos y vamos a orar wow yo quiero que apague la cámara y quiero todos sus ojos cerrados incluyendo los ojos de los músicos es súper privado si has perdido tu virginidad puede haber sido por abuso o por decisión propia deja de creer una mentira que estás marcada que ya no vales que ya no hay esperanza para ti que ya no puedes resistir yo quiero desafiarte en el nombre de Jesús hoy día a creer lo que dice la Biblia si estás en Cristo nueva criatura es las cosas viejas ya pasaron y aquí eres una criatura nueva yo creo mil por ciento aunque he caído en el pasado Dios tiene la habilidad y el poder de ser mi virgen de nuevo y restaurar la inocencia hemos leído con Ale testimonios de mujeres que al perder su virginidad se rompe el imen que es un saco de sangre dentro de la vagina de una mujer y médicamente y científicamente una vez roto nunca más puede ser restaurado su membrano en el cuerpo que una vez roto queda roto y hemos leído historias de mujeres que después de ser este compromiso este pacto con Dios yo me guardo por el hombre de mis sueños quiero presentar un trofeo en la noche de su boda de luna de miel milagrosamente el imán se rompe de nuevo como todo lo que ella pensó que había perdido fue restaurado yo creo en esto y aún si no fuera una evidencia física yo creo que Dios tiene poder para sanar y restaurar y creo que sé que hay muchos que a los ojos tuyos tienen una tendencia gay quizás no has cruzado la línea a tener relaciones o quizás sí pero te digo lo que estás creyendo es una mentira tú no naciste así Dios tiene otra identidad para ti no para condenarte pero te digo en el nombre de Jesús Él tiene poder hoy para cambiar tu mentalidad tu actitud y tu identidad si una de estas palabras es para ti que hoy día quiere que tu pureza sea restaurada por Dios o tu decisión porque veo jóvenes que de 12 y 13 14 años tu decisión es guardarte ser puro ser virgen a pesar que el mundo se burla y tu decisión Dios hoy día yo yo quiero esto yo me ofrezco Dios a llevar el trofeo cruzando el campo de batalla a la cama con la mujer que es el sueño de mi vida si tú eres tú quiero que levante tu mano donde estás que has caído pero hoy día quieres recibir la restauración y perdón de Dios si te sientes como marcada que no escape para ti es una mentira Él ha venido para liberar hoy no mañana hoy si ese es tu anhelo vamos levante tu mano donde estés Señor desde hoy yo me guardo desde hoy me guardo desde hoy Dios abrazo mi identidad no como gente rara sino hijo tuyo vamos levante la mano vamos 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 nadie más se está mirando este cruce la frontera de matrimonios somos tentados como hombres de mirar a otras mujeres quizás pero hoy empieza el valor yo seré un hombre de una sola mujer ese es el valor que Dios ha puesto en mí vamos la última vez levanta tu mano vamos 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 recibe 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 como marido Dios yo cuidaré de tu hija yo la amaré yo muero por ella no de deseos y pasiones sino de entrega de entrega si Señor bajan las manos Padre en nombre de Jesús que tu espíritu ahora venga sobre tu ofrenda lo que te agrada Dios no es lo que nos sobra lo que te agrada Dios no es venir cara de amigo complicado en nuestra vida sino una ofrenda un sacrificio hoy Dios me ofrezco a ti me ofrezco a ti darte el 100% y sé que humanamente no puedo pero caminando al lado de ti sé que tendré el poder para ser el hombre que me has criado para ser y hacer las cosas que me has llamado a ser gracias Aleluya reciben 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 su presencia Aleluya ahora abre tu boca y adóra lea tu palabra gracias Padre porque tu amor no tiene condición tu misericordia no tiene fronteras tu paciencia es inagotable Aleluya gracias que en Cristo hoy soy nueva criatura en Cristo tengo tu naturaleza en ti soy intachable Dios irrepensible porque hizo la sangre de Jesús Aleluya Aleluya adoremos vamos cántalo como una oración corremos en la oscuridad aleluya 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 amor 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 que en Él nos reelequemos de la descomunidad a tu pueblo de nuestro ser a tu pueblo de nuestro ser somos una idea que canta de tu misericordia tú eres quien nos pone en movimiento tuya es la gloria hay un fuego que se viene a ver por ti y nunca se apaga somos mi Dios tuya es la gloria si hay algunos que están aquí producto de una familia separada o padres se separaron fuiste abandonado del proceso la tendencia es creer que te va a pasar lo mismo y no hay mucho compromiso hoy día quiero invitarte que en tu día de matrimonio o aún si ya has descansado que yo voy a ser el hombre de una sola mujer o es la esposa de un solo hombre mi pasado mi pasado no me va a perseguir lo que fue pasado por mis padres se corta hoy es un día nuevo para mi hoy es un día estoy insertado en una familia que no se rompe gracias Padre y sí de una familia no me va a pasar 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 no me va a pasar